Pues hay que ver la suerte que tengo, porque tengo el placer de hablar ahora mismo con Lenis Rodríguez. Lenis Rodríguez, ¿qué tal, mi niña? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Hola, mi guapo, ¿cómo estás? Madre mía, yo siempre te veo, siempre te veo en las listas de éxito, porque eres una de las artistas urbanas que siempre está ahí, en lo top. Que si vas a la lista de Spotify, cualquier lista que vaya, te veo, ¿eh? No paras, pero ¿cómo es esto? O sea, todo el mundo, en este año, qué difícil este año. Y tu buena música nos ha inspirado todo. ¿Cómo lo llevas? Que además presentas ahora un nuevo trabajo discográfico que se llama Colores. Colores, colores, por fin. Cuando fui allí a Canarias, todavía en pañales como artista, digámoslo así. Buscando colores, me acuerdo como ahora, y ya salió por fin mi primer álbum. A ver, cuéntame eso, espera, cuéntame eso, cuando viniste a Canarias, ¿cuándo fue eso? Bueno, yo, el primer lugar donde yo me presenté fue en Canarias. El primer lugar donde me pegué fue Canarias. El primer lugar donde despegó mi primera canción con números significativos fue Canarias. El primer lugar donde me fui de gira fue Canarias. El primer lugar donde me fui de fiesta y acabé rodando también fue Canarias. Entonces, eres canaria ya, ¿eh? Hay algo, hay una conexión. Es verdad que sí. Que además nosotros siempre que tenemos mucho contacto con los DJs, te pinchan muchísimo aquí, ¿eh? Cuando había fiestas, cuando había fiestas, y nosotros también te pinchamos evidentemente en la radio. Yo estoy viendo por ahí que tienes una sudadera que me parece a mí una bandera conocida, ¿eh? Sí, yo siempre. ¿Cómo que dicen? ¿Cómo que ustedes dicen? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo a los colores? ¿Pollito? ¿O cómo era? No, bueno, esa es la bandera tricolor. Porque yo me las he pintado y la gente siempre me dice, tú siempre vas tan, pero no recuerda qué término, cómo es que me lo dicen, pero como que yo siempre me pongo algo. Si voy me engancho una bandera. Ay, yo tan patriótica. Tú sabes, a ver si me dan la cosa esa de residente para volar barato. Oye, ¿verdad? Eso lo hablamos, lo hablamos con el gobierno de Canarias en nada, ¿eh? Que tú eres más de aquí ya que nosotros mismos. Vaya, casi casi. Oye, Lenny, cuéntanos, ¿cómo ha sido ese trabajo? Porque tienes 17 canciones, bueno, que tenemos también esas dos canciones, esas dos canciones finales, en las que tenemos un remix y también tenemos una canción en acústico, pero un trabajo enorme, que no estamos acostumbrados hoy en día a recibir estos trabajos así tan elaborados. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia para elaborar y para trabajar colores, que llevas bastante tiempo, desde 2017, pensando en él. Sí, yo empecé a darme cuenta que yo culturalmente, socialmente y en general era una híbrida total. Era un puente entre América y Europa. Yo nací en República Dominicana, viví mi infancia en República Dominicana y viví mi adolescencia y me convertí en quien soy en España. Entonces, en mi cabeza vivía como una biblioteca muy grande de sonido. Y para mí, viviéndolos de verdad y teniéndolos como mi identidad, el camino era casi seguro fusionar, porque yo no puedo, no sé yo. Entonces, me di cuenta que en la música había muchos géneros que eran primos hermanos directos, de lo que yo aprendí aquí a lo que yo recordaba de allí. Y yo decía, se pueden juntar. La música que ha evolucionado de africanos en América es muy similar a la que he visto aquí, muy cercana a África. Hay géneros muy cercanos. Y yo dije, y yo los entiendo ambos, los entiendo y los asumo. No solamente el ritmo, sino lo que representa socialmente. Hay mucha gente que adopta un género y lo usa, pero solo coge el ritmo, no lo que lleva adentro, lo que representa. Bueno, pues, Lenny Rodríguez empezó un viaje al origen a entender quién soy, cómo pienso, cómo piensa mi gente, por qué escribíamos de ese tipo, ese tipo de canciones, por qué se pronunciaba así, cómo se hace aquí, cómo lo escuchan aquí, cómo puedo hacer que ambos lo entiendan. Y ahí empezó ese gran camino que tardó casi tres años. Hasta me puse enemiga mía como tres veces. O sea, eso fue un desastre. ¿Cómo, cómo? ¿Qué te pusiste? ¿Cómo es eso? Es enemiga mía. Porque tú te encuentras con principio. Tú te encuentras con identidad. Tú te encuentras con algo que tal vez lo habías aprendido de otra manera. A una vista social. ¿Cómo quiero que se vea la chica? ¿Cómo quiero que se vea el chico? ¿Cómo quiero que no se diferencie tanto chica o chico? ¿Cómo hago que la música no sea de clase? Que el arte no tiene la culpa. Que no hay música para rico, para negro, para amarillo, para pobre. No hay pobres, ricos, blancos, negros o amarillos que catalogan a la música como tal. Entonces empecé a defender el arte de todo eso que lo quería quitar. Y había veces que me encontraba conmigo como, mierda, oh oh, hay un problema. Entonces había que durar una semana trabajando. Entendé eso, comprendes, para que mis canciones, por ponerte un ejemplo cualquiera, para que tú me entiendas de qué te amo. La noche está agradable para que tú me tires y me digas lo que quieres hacer. Yo tengo que entender que lo normal no es que una chica espere a que alguien le diga que es la noche ideal para que nos vayamos juntos. Que lo natural es que le puede salir a la chica o al chico decirle, oye, hoy es tu noche, hoy te toca. No hay nada de malo. Había que trabajar un montón de cosas personales. Y luego, claro, ser la persona que defienda las canciones y que lleve el mensaje real y pase de ser solo numeritos o burbujas. Así que completar colores fue crecer, fue evolucionar, fue estudiar a la gente, fue, ya te dije, pelearme conmigo muchas veces viendo lo que otra persona me decía. Un chico que me diga, oye, tú aceptas tu identidad sexual, me alegro, pero yo no. Yo nací con una cosa y soy otra. ¿Qué te parece? Y ahora cómo escribo la canción. Oh, oh, problema. Vamos allá. Amplio. No, 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 no cierres nada. Ábrelo. Entonces hubo que trabajar muchas cosas personales para que la música sonara así. Empezando con, eso se hace así. Y todo el mundo lo ha hecho así. Vale, necesito el valor suficiente para decir, yo lo cambio. Pero no solo el valor, sino el argumento de por qué. Y luego la credibilidad de, créeme, por favor, single, 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 single. Toma, toma, es así. Claro. Una lucha. Toma, la palabra mágica. Eso es cachi. Toma. ¿Cómo, cómo es la palabra mágica? Eso es cachi. Eso es cachi. Cachi. Eso es cachi. ¿Y qué significa cachi? Eso es viral. Eso es tren. Esa canción es pelotazo. Ah, vale, vale, vale. Es cachi. Bueno, pues mira, no lo conocía, ¿eh? Estoy poco actualizado. Si tú, todo lo que yo quería decir en este viaje que te estoy explicando, todas las cosas que te digo que lleva adentro, no se podían decir directamente porque entonces sería aburrido y nadie me prestaría atención. Entonces hubo que, imagínate, como siempre digo, una piñata, pues dentro de la piñata estoy yo. Y para que sea llamativa y llame la atención, más trabajo. Así que todo fue mucho trabajo. Por eso tardó un montón. Claro. O sea, que hiciste un viaje con todo esto, ¿no? Introspectivo, social. Te tropezaste muchas veces, que uno muchas veces ve las puertas cerradas, no venlas abiertas. Y al final, cuando ya lo conseguiste todo, todo ese trabajo, ahora se ha visto a la luz. Que además te coincide el nombre, colores, con el DJ Bible, pero tú lo habías pensado mucho antes. Creo que es casualidad. Es una casualidad. Yo hice mi álbum ya grabado en 2019. Él sacó el suyo en 2020. Yo no pienso que alguien copie a nadie. Creo que no hay que copiar. Creo que lo mismo J Balvin ni me conoce. Y si me conociera sería un honor conocerle. O sea que, además los conceptos no tienen nada que ver. Él va a colores de los colores. Y yo voy a colores de los colores del sonido. Sí, es casualidad. En el mundo del arte yo creo que esto también pasa mucho, ¿no? Que las ideas están en el aire y cada uno va cogiendo esas ideas, ¿no? Y es normal. Y pasa mucho también en la industria. No solamente en la música, sino también en el cine, que coinciden muchas veces las ideas. Pero porque están ahí, ¿no? Parece ser que ahora necesitamos colores. Pero oye, si yo me voy a grabar y me damos ese gramisito, yo me lo llevo tranquila. No vas a decir que no, ¿no? Tú sabes. Oye, Lenny, tú sabes que justo hoy me apareció en redes, me apareció un recuerdo del año pasado. Porque el año pasado coincidimos, bueno, estuviste con nosotros en el stand de Tenerife en Fitur. Y me lo estaba recordando. Y yo, pues mira qué casualidad que ahora tenemos. Estamos haciendo una entrevista. ¿Quién nos iba a decir en Fitur, el año pasado, que íbamos a estar? ¿No te cantamos ahí? Sí, sí, que estuviste cantando, que fue una revolución. Sí, sí, ahí en medio del pasillo, sin escenario ni nada. Y fue genial, qué bien. Yo también lo dije, lo dijimos en Antena y demás, que eres una verdadera revolución. Allá por donde vayas, actúas. Y es que de repente se convierte eso en una sala de fiesta, ¿no? Estamos de repente todo el mundo con una actitud distinta. Llegaste tú y revolucionaste. ¿Qué nos iba a decir? ¿Qué íbamos a pasar este año que hemos pasado, verdad, Lenny? Que después de todo aquello que parecía que prometía tanto también el 2020, después lo que nos vino. Creo que, a pesar del mal motivo, te lo juro, a pesar de lo duro que es el precio a pagar, nos hacía falta un poquito. ¿A qué te refieres? No, que estábamos perdiendo muchas cosas, que estábamos muy idiotas, que la gente no está pensando. Y todavía ahora... Todavía hay muchos idiotas, ¿eh? No te creas que... Mira, se están muriendo los abuelos. Sí. Se está muriendo el conocimiento. Se está yendo. Y aquí lo que quedan son un reguero de cabeza loca que no quieren ni escuchar. Luego van a andar, como digo yo, abriendo tumbas para ver qué querían, para ver cómo era que lo querían hacer. Se lo digo. Es tiempo de pensar. Es tiempo de no dejarse machacar por quien tome decisiones injustas con una causa tan dolorosa. Eso también es verdad. Se le está dando seguimiento a quien se aproveche, por supuesto. Pero, a pesar de que me muero por cantar en los escenarios, no quiero ser egoísta. Quiero pensar que, por yo querer, los abuelos no van a poder ir a verme a una discoteca tampoco con ni los niños. Solo van a ir el que tenga el capricho, ¿no? Ya yo fui, pero eso no va a quitar que tus abuelos no fueron o que siguen débiles. Así que, todo vamos a poner de nuestra parte para que pase un poquito, que tampoco se va a morir nadie, aguantando un poquito y no dejarlo pisotear. Y dejar que esto pase. Justo si lo hacemos bien, dejar... Si yo quiero una oveja y tengo que llevar todas mis otras ovejas, porque yo tenga valor de saltar el charco, no la voy a dejar que se ahogue. Y yo represento a mucha gente. Entonces, le pido a la gente paciencia, calma y justicia ya. Y vamos a cantar desde que se pueda. Por supuesto, por supuesto. Como bien dijiste, para evitar que muera gente es lo que tenemos que hacer. O sea, que podemos hacerlo. Y seguir, seguir en esta lucha, porque es una lucha que parece que se alarga mucho más de lo que pensábamos. Ojalá se pueda resolver cuanto antes. Y para los intereses de todos, por favor. Que se arregle. Para los intereses de todos, por favor. Si alguien va a tomar decisiones, llámenme para que me pregunten, aunque sea la opinión. Oye, pues mira, no estaría mal. Los líderes mundiales deberían. Cuéntanos, seguimos hablando de tu trabajo discográfico, de colores. ¿Con qué canción te sentiste más cómoda? ¿Cuál te costó más? ¿Cuáles han sido los retos en los que te has visto, que ya me contaste el proceso a la hora de grabar? Bueno, las canciones eran un pleito continuo entre ellas y yo. Porque las canciones tienen personalidad. Eso es una cosa que el oyente casi nunca sabe. Pero hay canciones que llegan enteras a tu cabeza. Enteras, con su concepto, su melodía, donde acabe, donde empiece. Y tú tienes que decir todo lo que quieras dentro de ellas. Así que, canciones como Bye Bye, tú fíjate, estás diciendo, chao, te vas, me duele que te vayas. Sería como, adiós. Pero, claro, se encuentra con Lenis. Y Lenis no diría, adiós. Ni representa a quien lloraría porque tú te vas. Así que dice, Bye Bye, cuídate. Y añade, Bye Bye, cuídate, que te vaya bien. Que yo no tengo tiempo para estar llamando, para estar buscando a quien no me entiende. Ahí es donde se ha arreglado. ¿Entiendes? Claro. Teníamos que encontrar el punto medio. Ahí, dale la vueltita, ¿eh? Oye, ¿cómo fue la sesión fotográfica? Porque he visto también que salgo unas uñas que no sé si son demasiado cómodas, ¿eh? No. ¿Cuánto medían esas uñas? Como 50 centímetros, por lo menos, ¿eh? Antes de hablar de las uñas, voy a dejar claro que cuando yo tengo que hacer algo en mi casa, lo hago antes de salir a grabar. ¿A qué te refieres? Que todo el mundo dice, yo no sé cómo hacer con esas uñas. No, no, nada. No se puede hacer nada con esas uñas. No, señor. Yo resuelvo mi casa y luego me voy a trabar. Ah, claro, claro. Porque con eso no se puede hacer nada, ¿no? Eso que los que dicen por ahí que se puede hacer cualquier cosa con las uñas es mentira, ¿no? No. Esas. O sea, las normales. Pero esas son de postureo total. Foto y ya está. Incluso hay que mover las manos de una manera determinada porque pesan, pinchan y hieren a cualquiera que se acerque. Es una buena arma, ¿eh? Vamos, que son para representar la fuerza, para representar el valor, para representar el atrevimiento, la garra y mis armas sin tener que poner una pistola. Básicamente representan mi grandeza y la de toda la gente que yo represento. Además, a una esclava que friega platos, africana, en América, no tenía cómo presumir de que ella no era esclava. Así que me dejo crecer mis uñas y las exhibo para que todo el mundo sepa que yo soy negra, pero no friego platos. Pero no friego, porque es imposible. Claro, claro. Ya yo viene de mucho tiempo para atrás. Entonces, representan toda esta fuerza. No me digas cómo soy. Yo te diré qué hago y cómo soy. Cargado de simbolismos, entonces, la suya. En el club. Qué bueno. Háblanos también del reto de TikTok. Nadie a mí me dice. ¿Cómo ha ido ese reto? Ese challenge. Tenemos 18 millones en seis días. Madre mía, 18 millones. Qué pasada, ¿eh? Felicidades. Se volcó, se volcó, se fue de madre. Sí, sí, sí. Se le fue de las manos, ¿eh? Pero estoy orgullosa, porque guardé esa canción, Juego Barato, como una niña pequeña desde que se escribió. O sea, desde que existió, que la escuché sonando, dije, eso no se toca. Ni Rimi, ni que venga la mismísima. Bueno, si viene J-Lo, pues oye, no habla. Pero digo, ni que venga Madonna. O sea, esa canción va a ser el single del álbum, porque es la que representa lo que mi filosofía. No me machaques, no me hieras, no me digas cómo debo ser. Y si yo quiero cambiar, cambiaré por ti, porque yo quiera y por mí. Y si ves que no cambio, aléjate. Aléjate y no me maltrates. Si no soy como tú quieres y ves que yo no nace de mí, sé flexible por ti. Entonces no merece la pena. Déjame tranquila y tira para tu lado. Y esto aplica a la mujer, aplica al adolescente que machacan por alguna razón, al señor que excluyen, a las señoras que no se le toman cuenta. Nadie a mí me dice lo que tengo que hacer, porque para ser feliz solo yo tengo el poder. Si tú no aceptas mi forma de ser, quiero que te vayas, quiero que te vayas. Eso es lo que quieres. Wow, me encanta, ¿eh? Bueno, tu sencillo juego barato está funcionando muchísimo. Está ahora mismo, pero es que todas las canciones, las que tienes con Juan Magán también, Cucu. Ahora también tienes el remix que has sacado también, que ha salido dentro de este trabajo discográfico con RUV, FUV también, de Te Sale. O sea, que no paras, es que tienes tantas cosas, tantos frentes abiertos que dices. Y todo funciona. Pero es que tenía que complacer a mucha gente, tú entiendes, no podía fallar. Tenía que dejar una opción para cada uno. Porque hay mucha gente que yo me siento muy responsable de hacerlo bien, porque me han apoyado. Que yo vengo de servir platos, que yo vengo de ser camarera el otro día. Entonces hay mucha gente que ha hecho cosas por mí. Y yo tenía que demostrarles que valió la pena y que yo me iba a esforzar. Y que yo iba a no dormir un montón de noches. Y que yo iba a matarme con todo el mundo. Que yo iba a darle en lo que han confiado, ¿entiendes? Mi mamá, tantas horas cuidando de mi hija mientras yo no estoy. Mis hermanas, mi equipo, que se ha dejado la piel en esto. Tú lo sabes, independiente, sin ese empujoncito. Y tenía que hacer muchas opciones para que todo el mundo encontrara, coño, bien. Así que tenía que hacer más canciones. Tenía que haberle metido 30 por lo menos. Yo no sé para qué hice 18. Son pocas, ¿eh? Claro. 30 por lo menos, ¿eh? De ahí para arriba. Claro. Pues mira, estoy de acuerdo. Hablando de cosas que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer en este 2021, este año? ¿Qué planes tienes? Bueno, no te asustes, ¿bien? Antecedente. El álbum se terminó, el color, el que estamos sacando ahora, se terminó en octubre del año pasado. Tú fíjate todo lo que ha pasado desde octubre de 2019 hasta ahora. Pues yo he cambiado muchísimo, he evolucionado muchísimo, me he matado conmigo otra vez, he conocido el coronavirus, he conocido un montón de cosas, he crecido. Post colores, pues ya hay 46 canciones terminadas y dos álbumes en proceso. Madre mía, ¿en serio? O sea, que no paras, ¿eh? A ti eso debe parar. Dormir y eso no te gusta. ¿Y qué tú quieres que haga? Sí, si el álbum se terminó hace, me sobró casi un año y medio, pues me puse a seguir haciendo canciones, ahora las tengo todas ahí. Voy a, 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 bueno, bien en colaboración. Eso sí, porque eso no lo había hecho del todo, porque yo no me conocía a mí misma y no había todavía propuesto mi filosofía, todo mi yo, no era como una canción, sino como todo de qué voy yo o por qué alguien tiene que seguirme a mí. Ahora ya que veo que ya está, pues ahora vamos a mezclar con uno cuanto al tipo, vamos a sumar. Entonces, pues hay mucho arte, dentro de España hay un canario también. Ah, ¿sí? Para este año 2021, que además hicimos un palo. ¿Se puede decir o no se puede decir? Michael. Ah, Michael de la calle. Elizabeth, no me digas que yo no dije nada. Ah, ¿no se puede decir? No, no, no hemos dicho nada. O sea, le ponemos un pitido a esto. Michael de la calle. Qué bueno, vale. Es un secreto. Ya, es un secreto, ¿eh? Pero no nos escucha nadie ahora mismo, no te preocupes. Apúntalo por ahí, donde lo pongas. Está apuntado, está apuntado. Lenny Rodríguez me dijo que ella y Michael de la calle tienen un secreto para 2020. Un secretito. Pues estaremos pendientes, ¿eh? Eh, hablando, hablando de secretitos, vamos, vamos a entrar un poquito ya. ¡Ay, hay otro canario! Tienes otro, otro canario también. A ver si voy a ser yo al final. A ver, ¿quiénes, quiénes? Cuéntame. No hay más. Creo que me van a matar. ¿Se puede decir o no se puede decir? Creo que no se puede decir. Ah, vale. Ese creo que no se puede decir. Bueno, no, cuéntame lo que puedas, lo que no puedas, no. Bueno, tampoco creo, tampoco sé si se podía, Michael, pero yo ya lo he dicho. Ya está dicho. Ya no podemos ir para atrás. No tenemos máquina del tiempo, ya está dicho. Pero lo bueno es si la fastidiamos una vez o la fastidiamos dos. Ya es lo que tú quieras. Venga, ya que la liamos. ¿Quién, quién, quién? Dime, dime el secreto. Don Patricio. Don Patricio. No me digas, estás bien. Pero bueno, te lo llevas a todos, todos los canarios. Estuve en una fiesta canaria, con la bandera canaria y todo. Madre mía. Eso me lo tienes que enviar cuando lo tengas, nada más en primicia, para ponerlo nosotros aquí. No, 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 no. Ya queda ahí, ¿eh? Tienes la canción y todo que es y todo. Sí, os va a encantar, ya verás. Este año os va a encantar. Hay internacional, hay dominicano, hay puertorriqueño, hay Colombia. Ahora sí, hay mucha España. Porque yo soy made in aquí, tú sabes, porque yo me crié para acá y mi gente más cercana están aquí. Y mi género, donde yo crecí, está aquí. Y entonces, pues primero la casa y ya después. Qué bueno. Oye, pues estoy deseando ver todo eso, ¿eh? Todas esas colaboraciones. O sea, que tenemos colores, pero vamos a tener un montón de... Dime, dime. Si la gente quiere saber qué tiene que hacer para que eso pase y para que esa botella de champán que está moviéndose así explote de verdad. Justa la metáfora. Escuchar la canción del álbum que quieran y compartirla. Porque yo soy súper orgánica. Si la gente no lo hace, no pasa. Vale, vale. Que se le pida a todo el mundo que explote en colores hasta que no le quede ni una gota. Tú siempre has funcionado muy bien con tu público. O sea, estás muy unida al público y siempre hay un toma y daca con tu público que funciona muy bien, que responden súper bien. Están como siempre ahí, ¿no? Muy pendientes de todo lo que va a sacar. A ellos me adoran. A ellos me adoran. Y seguro que va a funcionar muy bien. O sea, que ya con esto que decimos, ya hemos lanzado la bomba y ya queda ahí. Lenny, mira, para ir cerrando, cuéntanos. Un vicio oculto. Así, que me ha salido por pensar, por saber un poquito más de ti. ¿Tienes algún vicio que tengas oculto? ¿Algo, no sé, alguna comida que digas, esto no debo comerlo, pero me gusta? O no sé, me gusta pegarme maratones de serie. ¿Alguna tontería así? Bueno, me encanta estar descalza y comer chocolate a cualquier hora. Tienes que ser unido las dos. Tienes que comer chocolate descalza. No, suelo estar descalza donde sea que no deba. Ah, donde no debes. Donde sea que no deba. O sea, en la calle a 40 grados puedes estar descalza o no. Me encanta estar descalza. ¿En serio? Me encanta estar conectada al suelo. Qué bueno. A la tierra. Grabo descalza. Es un secreto. Ah, y grabo descalza también. Necesito sentir el suelo. Es una cosa. ¿Y nunca te has clavado nada en los pies? Yo creo que ya le tengo duro curado. Ya ahí ya. Ya ahí ni entra. Eso te apla o el elefante. Oye, es verdad que cuanto más descalzo está uno, mejor, ¿no? Más después te vas adaptando. Yo nunca voy descalzo y cualquier cosa que piso, piso un lego y lloro. Muero. Yo no. Yo. Ya pisas un lego, no te pasa nada. Toda mi infancia intentando quitarme eso y no. Yo sigo, mira, ahora voy en zapatillas. Oh, pues mira, has roto ya la promesa, ¿eh? Sí, pero porque acabo de llegar. Quítatela ya. Estás perdiendo el tiempo. Esa es la verdad. Y comer chocolate, entonces. ¿Algún chocolate en especial? ¿Alguna marca? ¿Alguna marca en especial de chocolate? ¿Algún tipo de chocolate? ¿Un porcentaje? Yo no tengo que ver. Como si me dan el cacao enterito. Me lo como también. Pero es muy amargo. El cacao solo. No. Esa es la semilla si tú la muerdes. Pero la fruta. Ah, ¿sí? No ha comido nunca. Se come. Ah, se come. La fruta es como si fuera un melocotón. ¿En serio? No, es una masa. Y cuando tú ya le chupas todo lo que tienes, pues queda una pepa. Y eso es lo que se tuesta para hacer el chocolate. Por eso es amargo. En mi vida la he probado. O sea, ni lo he visto vendiendo en la vida. Como te comas más de cinco. ¿Y qué pasa cuando te comes más de cinco? Te ha un subido. Te duele mucho la barriga. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero por qué? El sabor es dulce. No lo sé. Creo que es fuerte. Creo que eso no está para comerse. Porque mi abuelo siempre decía que eso no era para comérselo. ¿En serio? Pero nosotros la cogíamos. Es como una fruta así. Y tú le tienes que dar un golpe seco y se rompe. Entonces adentro tiene como si fuera un racimo de uva. Una pega de otra. Así, mucha pepa. Rodeada de una masa como lechosa. Y tú la tienes que meter en la boca. Hecho palata que ya no le queda pielcita. Y cuando queda la bolita. Que por dentro. Por cierto, es morada. No marrón. Es morada. Pues eso se pone al sol para hacer el cacao. Vaya. Oye, que no lo sabía, ¿eh? Con la DAG que yo tengo. Y esto no lo había sabido en toda la vida. Y mira que he comido chocolate en toda mi vida. Pues no, el cacao se come. Y con las pepas se hace chocolate. Wow. Lenny, eres una fuente de conocimiento, ¿eh? Todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que nos has traído. Las primicias que tenemos aquí también. Que no vamos a contar a nadie. Solamente de ti para mí. Y todos los oyentes. Pero bueno, nada más. Solamente entre los oyentes. Como quiera, todos esos tickets que no se sabe. Todos publicamos que estábamos grabando. El día que estábamos en el estudio subimos el vídeo. Ah, bueno, bueno. Entonces no pasa nada. No ha sido... Ha sido, bueno, una cosita que hemos sacado ahí. Nadie se va a enfadar. Pero es tu joven. Mi niña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitamos a todo el mundo que te siga en redes sociales. Lo ponemos aquí debajo también. Para que den click. Y para que puedan escuchar también ese trabajo discográfico. Colores de Lenny Rodríguez. Y para nosotros es un placer que nos cuentes. Y que además te desprenda siempre esta energía tan positiva. Esa energía tan fuerte que tienes. Que es maravillosa. No la pierdas nunca, ¿eh? Un beso, mi niña. Gracias, gracias a toda mi gente que me quiere. Muchísimas gracias, Marcha FM, por escucharme. Por hacer un espacio para mi arte. Y para mi persona. Así que agradecida siempre. Un beso a todos los oyentes. Y a todo el equipo. Hasta luego. Bye.